TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Ante el ingreso de ciudadanos venezolanos por la frontera, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, pidió analizar con la Cancillería colombiana las condiciones laborales en las que se encuentran trabajando en diferentes sectores de la economía. En los próximos días se realizará un consejo de seguridad. Un llamado especial es para contarle y decirle a las personas que están contratando mano laboral extranjera que deben hacerlo cumpliendo con los requisitos que ordena la ley. Esto es que básicamente la persona tenga un pasaporte, que tenga una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores donde le autorice efectivamente desarrollar actividades que generan beneficio. De no ser así, pues obviamente Migración Colombia entra a mirar esta situación y contra los extranjeros se tomarán las medidas migratorias respectivas y contra la persona natural o jurídica que está empleándolos, pues también vienen acciones administrativas en materia migratoria por incumplir la ley colombiana. Para nadie es desconocida la situación en particular que tienen los ciudadanos venezolanos que desafortunadamente han venido migrando hacia Colombia y especialmente aquí al departamento de Boyacá por su cercanía con las fronteras terrestres que tenemos y básicamente pues sí hemos encontrado muchas personas laborando sin el lleno de requisitos en todos los sectores, peluquerías, lavaderos de carros, construcción, bueno, en donde se imagina ahí hemos encontrado ciudadanos venezolanos trabajando sin el cumplimiento de los requisitos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.